El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González, refirió que la expectativa ante la llegada de los 700 refuerzos federales es la disminución de los delitos que se cometen en el municipio. En entrevista, González González señaló que los recién llegados de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional no han solicitado realizar acciones en coordinación con el gobierno municipal y que tampoco se ha definido cuánto tiempo estarán presentes. Sin embargo, dijo esperar que el apoyo sea permanente. El secretario señaló que el municipio ha puesto a disposición de las autoridades federales los recursos materiales que fueran necesarios para que no se vea interrumpida su operatividad. Se le preguntó si la labor de los efectivos federales iría más allá de las labores de patrullaje y comentó lo siguiente. La Guardia Nacional está trabajando un esquema de prevención, por lo menos en este momento, aun y cuando si hay una pequeña participación operativa. Esperemos que con la suma de estos elementos venga a darse un poquito más de operatividad y que eso nos ayude a disminuir los delitos. Finalmente, el secretario dijo no tener precisión en el número de elementos federales que se encuentran laborando en Celaya. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.